qué tal amigos cómo están espero que muy bien estamos en un vídeo más de la serie especial de pollos rockeros pollos bastante jevis y bastante trastornados pero que con mucho gusto hacemos con todos ustedes en esta ocasión vamos a hacer un pequeño vídeo tutorial reseña de estos pollos rockeros los cuales estoy dibujando sin trazar como un ejercicio especial de un vídeo semanal y pues la intención es despertar esa espontaneidad dibujar sin trazar quiero invitarlos a que dibujen sin trazar no está mal trazar pero como lo vengo diciendo esta semana es un ejercicio nada más es un experimento sólo inténtenlo y se darán cuenta de que despertarán esa parte creativa se van a asombrar bastante para entrar en un terreno inexplorado y bueno en esta ocasión lo que estoy tratando de lograr es una expresión sobre exagerada de este personaje que va a ser un pollo rockero gritando sí y pues bueno como pueden ver ustedes también estoy haciendo una onomatopeya bastante 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 rockera que se note un poco esa línea entrecortada dura tosca que está está gritando no y pues bueno esa es la intención tanto en el globo como en la onomatopeya y en la ilustración dar esa sensación de grito es algo muy importante el que podamos transmitir la emoción de nuestro personaje cuando dibujamos cómics cómics realistas cómics este manga generalmente no podemos exagerar tanto en el manga se llega a ser cuando entramos al terreno de los chibis o de los personajes súper deformados que vemos luego en el manga que generalmente llegan a reducir al personaje a manera de un gaj cómico de una escena cómica reducen a los personajes así como miniaturas y entonces si los vemos sobre exagerando expresiones y todo pero no es lo común en cambio en el dibujo turno de caricatura si es algo bastante recurrente así que tal vez en un futuro hagamos una serie de expresiones sobre exageradas fíjense como yo lo primero que hago y se los vengo comentando y compartiendo en cada vídeo de esta semana lo primero que hago es definir la línea hasta el final pongo los detalles que son importantes fíjate que algo que también me gusta mucho hacer dentro del dibujo turno es así exagerar pero también tratar de poner escenas o no sé cómo llamarlo en viñetas con distintos cuadros sin cuadros es tan especial por ejemplo es una mirada podremos decirlo así es un close up un acercamiento a la cara del pollo si traten ustedes de hacer ese tipo de cosas a eso dentro del cómic le llamamos composición es cuando nosotros le damos composición a nuestras viñetas a nuestras ilustraciones a nuestros pinups a nuestras portadas cómo vamos a presentar esa imagen si si yo hubiera hecho este mismo personaje de cuerpo completo tal vez no tendría esa fuerza que logro al hacer un acercamiento bastante grande de la cara de este personaje si entonces por esa razón yo decidí hacer un close up para exagerar aún más la expresión facial cuando ustedes quieran lograr dentro de un cómic una tira cómica una viñeta o lo que ustedes quieran que esa expresión facial sea bastante intensa bastante explosiva y fuerte no importa si es grito no importa si es una expresión no sé de lloro o de enamoramiento o de furia o de alegría no importa pero si ustedes hacen el close up van a darle un especial dramatismo a la escena si en este caso ya estoy trabajando algunos detalles con el plumón delgado que recuerden yo sugiero utilizar plumones gruesos delgados y medianos en nuestras ilustraciones además de eso pongan de ciertos detalles detalles a las sonomatopeyas detalles a sus ilustraciones para lograr el acabado un poquito pues como que con un poquito más de valor yo lo que hago es presionar y soltar presionó y suelto el marcador son marcadores muy económicos no es material profesional pero aún así si ustedes le ponen cierto cuidado cierto detalle van a ver que le van a poder sacar bastante jugo a lo que tienen lo que lo que tienen basta para poder trabajar no se trata de qué es lo que te hace falta sino cómo le sacas jugo a el material que tú tienes en tus manos eso es lo más importante creo yo hay algunos detalles que pongo con un pincel o con un pincel perdón con un plumón extra fino entonces pues bueno quiero decirles que ejercicios para que ustedes puedan dibujar estos pollos partiendo de las formas geométricas simples los van a encontrar en la página de www.ivanewski.net ahí van a encontrar la galería de pollos para que ustedes los puedan descargar y también van a encontrar unos ejercicios muy sencillos para que a partir de formas geométricas simples y básicas puedan ustedes dibujar a estos pollos aquí en esta serie de vídeo tutoriales lo que yo quiero más que nada es inspirarte inspirarte a que lo intentes a que tú crees tus propias imágenes a que juegues con el plumón con el lápiz con la hoja en blanco tú eres el creador en ese momento así que no te preocupes tanto por equivocarte no te presiones no tengas esa idea mental de que todos están juzgando lo que haces hazlo por simple gusto y por pasión eso es lo más importante en el dibujo y bueno yo soy el doctor ibanewski ha sido un verdadero placer el estar con ustedes en este vídeo tutorial ya somos diez mil suscriptores en el canal así que les agradezco mucho y también les menciono que la próxima semana vamos a lanzar ya el concurso un pequeño concurso un pequeño sorteo con mucho cariño para todos ustedes que me acompañan en esta aventura así que estén al pendiente estén al pendiente de próximos vídeos sí y espero que nos veamos para conocer las bases y todo lo referente al próximo certamen de el sketchbook de ibanewski ha sido un placer hasta pronto ibanewski